Hola, les cuento que después de la exitosa subasta del espectro radioeléctrico realizada por el MinPIC, seis empresas operadoras recibieron la responsabilidad de estar en servicio que ayudará a la masificación de Internet móvil en Colombia. Me refiero a Claro, Directiv, Avantel, Movistar y el consorcio Tigo y Une, que operarán las frecuencias de 2500 y AWS entre las bandas de 1700 y 2100 MHz. La diferencia de estas frecuencias es entre que más alta la frecuencia, más costosa la construcción o la adaptación de las redes. En la subasta, el gobierno buscó que se generara una sana competencia y adicionalmente evitar prácticas monopolísticas por parte de los operadores. De esta manera garantizamos la competencia y definitivamente los grandes ganadores seremos todos los colombianos que disfrutaremos de mejores carizas y adicionalmente de mejor calidad en el servicio. Pronto les seguiré contando mucho más sobre qué es 4G. Yo soy Arroba M, Carolina Hoyosté, un abrazo digital para todos.